bienvenidos a puntada puntada con ya de vamos a ver en esta ocasión cómo cambiar la aguja de la máquina overlock industrial para ello tenemos que proveernos de un kit de puntas este es el que yo tengo aquí tenemos destornilladores planos estrellas y sobre todo lo que aquí nos interesa son estos los hexagonales que para cambiar la aguja vamos a utilizar el 1.5 porque donde vamos a poner la aguja a cambiar tienen esta parte de aquí este es un prisionero donde necesitamos este tipo de llave hexagonal así que vamos a ver cómo se pone así y eso es todo tenemos lista la llave así que aquí ahorita le voy a cambiar de una de aquí como le estaba ocupando solamente la cadena yo estaba ocupando solamente una aguja que voy a poner la otra aflojamos el prisionero sin que se salga porque ahí le va a ser más complicado poner solamente aflojamos y ponemos la aguja de esta manera aquí cambia no es como la recta aquí cambia el ojo de la aguja tiene que estar de frente así frontal tiene que estar de frente y la parte cóncava esa como sé que tiene para la parte de atrás entonces tenemos la parte cóncava hacia atrás y el ojo tiene de la aguja tiene que estar de manera frontal ubicamos en el orificio que hay acá abajo les voy a indicar con este aquí en esta parte hay el orificio para poder tener la aguja así que la ponemos igual que en la recta es una penitas que pongo el dedo y ubica esté de manera frontal el ojo de la aguja le voy a hacer ver de mejor manera y ajusta prisionero o ese como tornillo que tiene y está listo con la aguja de acá atrás se hace lo mismo mira aquí está el prisionero aflojamos y cambiamos esta aguja también y esto es normal no voy a pensar que está mal siempre esta aguja es más abajo que la aguja de acá sí ahora les voy a hacer ver de mejor manera ahora les voy a indicar que el ojito de la aguja está así de frente vamos a utilizar un papelito ahí se puede apreciar que aquí está el huequito el ojo de la aguja y la parte cóncava está acá atrás y está lista nos vemos en el próximo vídeo chau chau